Esta noche en Fanáticos Plus, no te pierdas las actualidades de nuestros equipos que ya se preparan para la jornada 4 de la apertura. Además, la azulita se juega la vida ante los picos en el eliminatorio Uncaf Sub-23. También para la eliminatoria hacia Rusia 2018, Curacao ya dio a conocer su lista de convocados y nosotros seguimos sin director técnico. Y en el fútbol internacional, el Barcelona ya está listo para enfrentar al Bilbao en la ida de la Supercopa de España.